La gente siempre se pregunta, ¿cuál es la esencia de nuestro grupo empresarial y nuestras fundaciones? ¿De qué estamos hechos? Y al observar nuestra historia de éxito, se puede ver claramente la respuesta. Nuestra esencia es un trabajo empresarial con visión de largo plazo, que genera empleo y oportunidades de desarrollo. ¡Suscríbete al canal! Y al sumar a nuestro trabajo empresarial los programas de nuestras fundaciones, imprimimos una nueva energía al desarrollo social. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!